Hola, buenas tardes, estoy haciendo un vídeo de prueba para testear un poco el micrófono y nada, voy a hacer un poco de cuesteo por la zona de Elder Slade con la Champion 130 que tengo, aquí en el Señor de los Anillos Pues nada, vamos allá, voy a ir logueando Gracias por ver el video Pues nada, acabo de loguear, voy a checkear a ver que cuestean o activas y nada, seguir un poco con el cuesteo Nada, de momento estamos en camino hacia las puertas de Gundabad He hecho unas cuantas quests en Anakufu Curfu Y nada, seguir cuesteando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No soy el que más ha completado. Si no recuerdo mal, la última vez tenía 5.600. Estaba recordando 5.500 y 688. Completada sin contar repetibles. Y TAS, porque no creo que las TAS entren por aquí. De hecho voy a chequear. A ver... Igual la primera vez que las haces sí que... Pues sí, la primera vez que completas una TAS te queda aquí. Pues nada, vamos a seguir con el tema del huesteo. Y como siempre en mis idas de pinza... Tengo que hablar con el Gulaf y debe estar aquí dentro. Voy a tomarme un... Una tacita de café. Que no son de las CAP, pero bueno... Algo corres más. Y nada, hoy me veis un poquito más hablador porque... Nada, estuve haciendo unos directos en el otro juego que tengo, el... Star Wars Galaxies. Y... A los compañeros de Discord se les escucha bastante mejor que a mí. No sé si es porque era un poco tarde y yo tenía el tono de voz un poco más... Más bajo. Pero... Bueno, estoy haciendo un poquito de prueba. Y nada, voy a ver si... Encuentro... Algún LAB. Tengo que deschequear el tema de las Quests. Que hayas sobre... Otras. Adiós tengo un momento. No. Sí. Tengo que events. Yo soy lo hadas... Pues nada, entregamos las pendientes. Nos da otra de matar guargos en coulis. Nada, las típicas pues de señor de los anillos. Lo bueno que tiene es que normalmente tienen su propia cadena de historia. No, 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 no. Nada, como veis, las cueste van avanzando hasta el siguiente campamento, Sudra... Sudramdan. Perdón por mi pronunciación, pero... Vamos a seguir. No, no, no. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Qu Dashimi. Ah. Another Cairn. Similar to the one we found on the shores of Dvergvort. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.